Son 105 años de haber iniciado un periodo cuando fue el nacimiento de la institución para ponerlo al servicio de la comunidad. Es el fin esencial de la caja, la finalidad social. Y como ustedes pudieron ver, desde la gestión del doctor Manzur, se ha acentuado y se ha producido un cambio en el norte de la caja. La caja ha entrado al siglo XXI con distintos parámetros a cumplir. El primer parámetro ha sido, obviamente, la tecnología, la mejora en recursos humanos, mejoras en procesos, la puesta en valor de sucursales, cambio de la flota de vehículos, acondicionamientos de todos los edificios, capacitaciones para los distintos sectores y a la vez la tecnología necesaria para poder brindar los servicios. El segundo objetivo, y que se ha habido acentuado por la situación que nos ha tocado padecer, ha sido la presencia de la caja en la parte netamente social. Que es una prueba más que el Estado está presente, que es el Estado de bienestar, el Estado del siglo XXI. Y la caja solamente ha dado muestra de esa política que le ha fijado el doctor Manzur para dar cumplimiento con su finalidad esencial. Todos los medios con los que cuenta la caja, los medios financieros, los medios económicos, seguro, ART, con toda la variedad de actividades que desarrolla la misma, tiene una finalidad, una finalidad trascendental, que es la asistencia social. Gracias por ver el video.